Sabemos que los juegos indie le dan sabor a la vida y a la industria. También sabemos que te encantan este tipo de experiencias, por eso mismo hemos preparado un video imperdible, uno en donde encontrarás 10 juegazos, souls like verdaderamente oscuros, homenajes a Zelda, títulos de acción, beat, mobs y algunas propuestas de horror verdaderamente inquietantes. ¡Comenzamos! Bien, un auténtico souls en 2D con mecánicas de metroidenia te espera cuando Mandragora salga a la venta. Se trata de un fascinante mundo dark fantasy en donde la alegría y la felicidad son lujos escasos fuera del alcance de las masas. Hasta con el legendario farol brujo y adéntrate en este oscuro reino por medio de brechas que desgarran el tejido mismo de la realidad. Toma desgarradoras decisiones en una historia siniestra y envolvente, domina una de las múltiples clases únicas a tu disposición y personaliza tus habilidades y poderes por medio de un profundo y gratificante sistema de desarrollo de personaje. Se trata de un souls like único lleno de obstáculos, peligros y recompensas a partes iguales. Bien, los fanáticos de Zelda y Dark Souls estarán de fiesta en los próximos meses. Sang de Desert Blade es un juego de rol y acción vertical inspirado en Dark Souls Secret of Mana y The Legend of Zelda Link to the Past, en el que explorarás, lucharás, superarás desafíos y derrotarás a jefes aterradores en el implacable mundo de Sems Luna. Juega como Sang, un perro salvaje africano que busca a su pariente perdido hace mucho tiempo. El juego contará con cuatro mundos por explorar y podrás hacerlo en el orden que quieras. En tu viaje encontrarás nuevos equipos, materiales mejorados, hechizos, esencias, etcétera, que te ayudarán a derrotar a los jefes del juego. Equipas han con una variedad de armas diferentes que cambian tu conjunto de movimientos, cada una con su propia fuerza y debilidad. Incluso podrás lanzar una enorme variedad de hechizos. El protagonista cuenta con el don de ver el fin del mundo y su propia desaparición. Es así que deberá llevar esta carga por Sems Luna, un desierto árido de sacrificios gobernado por reyes, reinas y deidades crueles. Glimmering Mirror es sin duda uno de los títulos indie más esperados de los últimos meses. La buena noticia es que el estudio Mapple Drone Games ha confirmado que el juego podrá ser disfrutado desde este 9 de enero por medio del juego anticipado o Early Access. Aquí te sumergirás en un mundo increíble al más puro estilo de Alicia en el País de las Maravillas. Una joven despierta en un mundo desconocido y vacío, frente a ella se encuentra un extraño espejo que guarda dentro de sí otro fascinante mundo. Sin saber cómo, la joven termina dentro del espejo y el secreto de ese mundo se revelará durante su viaje. Niveles estilo Metroidvania, combate a distancia, árbol de habilidades, exploración y diferentes estilos de combate te esperan en esta aventura. ¿Qué más puedes pedir? Afrogtales es un encantador juego de rol con un toque musical en donde se mezclan las mecánicas de un Zelda clásico y los juegos de RPG por turnos. El juego contará con un sistema de combate rítmico único, acertijos y desafíos de plataformas, todos sincronizados al ritmo de una increíble banda sonora que te brindará un viaje verdaderamente épico. El cual, según sus desarrolladores, podrá llegar a recordarte a obras como Mario & Luigi Superstar Saga, Kingdom Hearts, Tales of Symphonia. Juegas como Norman, una rana joven del tranquilo pueblo forestal de Keto Pond. Un día, mientras investigabas los bichos anormalmente grandes y agresivos en las afueras del bosque, un encuentro improbable con un misterioso pájaro cardenal llevará a nuestro héroe a un viaje extraordinario para encontrar los fragmentos rotos de un antiguo artefacto con el supuesto poder de devolver a los muertos a la vida. Sin duda, luce genial, ¿no lo crees? El título que sigue también luce genial y cuando te enteres de qué va, estamos seguros que lo apuntarás rápidamente en tu lista de deseos. Su nombre es Fading Afternoon y te contará las aventuras de Seiiji Murayama, un yakuza de mediana edad que acaba de salir de prisión, el cual es conocido como Gosuki, lo cual no es otra cosa que uno de los generales demonios de la mitología budista. Al parecer, él no sabe qué paso es el que sigue en su vida, pero poco a poco irá regresando a las andadas. Cuando lo juegues, podrás esperar un gran derroche de acción al estilo Beat'em Up, el cual nos recuerda un poco al legendario Bad Dudes de Arcade. Además, habrá múltiples finales, minijuegos y toda una ciudad por explorar. Por su parte, Yomawari Lost in the Dark no es precisamente un indie, ya que se trata de una serie de horror y supervivencia muy galardonada, desarrollada por Nipponichi Software y publicada Cornice América. Aún así, su estética y su estilo de juego te harán sentir que estás frente a un auténtico juego independiente. Esta obra te contará la historia de una joven que despierta en un bosque oscuro y desconocido, sin recordar cómo llegó ahí. Mientras busca la salida, se cruza con un individuo misterioso que le revela que ha sido maldecida. Para romper la maldición, necesitará explorar las calles de su ciudad por la noche para buscar sus recuerdos perdidos. Sin embargo, fantasmas malévolos se acecharán en las sombras. Nuevos fantasmas, nuevos monstruos, nuevos misterios, nuevas mecánicas, nuevos calabozos, nuevos jefes y un mundo mucho más grande te espera en este capítulo. ¿Qué pensarías si te dijera que está por llegar un juego de terror y supervivencia Metro Edenia? ¿Te lo creerías? Sin duda suena extraño, pero créelo. Este juego mezclará estas dos mecánicas para ofrecer un horror existencial sumamente inquietante. Aquí deberás utilizar el sigilo, el entorno y el uso inteligente de los elementos para sobrevivir, ya que eres extremadamente vulnerable. Eres una de las especies más débiles de este mundo, lo que significa que estás en el fondo de la cadena alimenticia. Sin embargo, no estás completamente indefenso. Hace muchos años, una oscura entidad nació de los abismos y se deslizó desde el pozo profundo hacia nuestra realidad. Este antiguo ser se retorcía de dolor mientras cantaba una canción descuidada de sonidos imposibles. Underling of Rising es un beat'em up repleto de acción con una colorida estética caricaturesca. Aquí controlarás a unos personajes llamados Underlings, unos curiosos experimentos fallidos creados por el maníaco Dr. Baldwin. Él busca convertirse en un ser perfecto y no le importará destruir al mundo con tal de conseguirlo. La buena noticia es que sus propias creaciones intentarán detenerlo. Lucha en laboratorios y por el mundo entero mientras controlas a cuatro personajes, cada uno con habilidades e historias únicas. Escucharás un soundtrack electrizante con toque retro y sin wave. Desbloquea varios finales, juega en modo cooperativo y sumérgete en su delicada narrativa. 2021 Moonscape es una aventura de mundo abierto basada en la exploración, el combate y la progresión del personaje, en donde el mundo del juego es una amenaza constante para tu supervivencia y el éxito de tu desesperada pero noble misión. El juego tiene lugar en una galaxia devastada por una guerra sin precedentes. Aquí jugarás como Tars Newland, un paladín de la hermandad marcada cuya única misión es organizar la última defensa desesperada contra los terribles ataques de los Kisur Barbarians. El combate es en tiempo real. Habrá muchos calabozos y santuarios. Podrás personalizar a tu personaje a través de un árbol de habilidades y equipo actualizable. La historia será intensa y emotiva y esta servirá de trasfondo y motivación para explorar. Incluso tus selecciones en el juego podrán desatar un final alternativo. Si recuerdas, hace poco hablamos de Poliroll en la sección Juegos Increíbles con Portadas Horribles y ahí te dijimos que se trata de una auténtica obra maestra de las plataformas. Un juego infinitamente mágico lleno de ideas y mecánicas frescas. La noticia ahora es que este mismo estudio ha lanzado su nuevo juego. Se trata de una mezcla entre plataformas de precisión y un título de alta velocidad. Sí, el estudio no niega las influencias de Sonic pero lo que hace a este juego tan especial es el talento de los desarrolladores. Aquí tu deber será luchar contra el Dr. Proventrículos a través de 50 niveles, los cuales van desde obras de construcción, cañones embrujados y hasta picos nevados. Claro que también habrá batallas contra peligrosos jefes, infinidad de obstáculos y muchos colectivos coleccionables. Bien amigos, ¿qué les parecieron los juegos? Los favoritos de Game Beat Now son Mandragora, Sound, Desert Blade y a Frog's Tales. ¿Cuáles son los suyos? Latíquenlo en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.